salud mesa pescador aquí lo salió de una vez más o medio pesca con jesús mira mi gente después de un mes que no ha salido a pescar voy a pescar a ver qué tal qué tal me va ok es que así decime toda la suerte y espero que se encuentren bien y saluditos a todos ok gracias por su apoyo entonces voy a pescar por aquí andamos preparados para mandar tapados y aquí llevo los guantes igual porque tiene como un mes que no salió a buscar mi gente y hoy de salir de salir un rato a ver ahora qué tal está por allá donde iba a pescar ojalá esté bien es que así pendiente al vídeo mi gente ojalá haya trape y algo que es que ya seguimos me recita y andamos por aquí vamos a ver si llegamos a trapar a los pecos a un lugar pero estaba cerrado y ahora venimos aquí a otro para atrapar este es el rato a la La Mátina Réal, la Mátina Réal, la Mátina Réal, el Trabajo de la Mátina Réal. La Mátina Réal, la Mátina Réal. La Mátina Réal, la Mátina Réal, la Mátina Réal, la Mátina Réal. La Mátina Réal, la Mátina Réal, la Mátina Réal, la Mátina Réal. 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 Na Réal. La Mátina Réal. La Mátina Réal. La Mátina Réal porque le puedes compilar. uno ok y lo que pasó aquí le va a pasar al experto que les va a explicar un poco que es lo que estuvo pasando el volcán lo va a explicar que pasó y que pasó fue que estamos pescando y ese sitio donde pescamos es privado no sabíamos que era privado no sabíamos ahí no estaba el sign no dijo nada de no sabíamos cuando llegamos ahí vimos mucha gente pescando pero después pescando pescando mire que pasó eso ocurrió en todo el día y eso vinieron para tuyas y después dijeron oye este no puede pescar aquí porque el railway es privada este es el estado entonces también dijo que estaban y volantilmente diciendo todo el mundo que se vayan porque si no vayan el estado se iban a venir y arrestar todo el mundo porque es traspasar cómo se dice eso tras pasar zona que no debemos de estar pescando ahí exacto y ellos estaban ayudando a decir verdad no fueron mal no ellos estaban ayudando nosotros para la otra policía no lo resto no murieron que no murieron nada solo me dijeron que no podíamos estar pescando ahí porque es sólo para residentes que viven ahí cerca pero nosotros no sabíamos y entonces estamos ahí pescando amigos es que así si ustedes vienen por ahí es que así ya saben ok no pueden pescar porque si bien la policía y te va así que te muevas de ahí de ese lugar pero todos modos mi raza ahí seguimos después de 15 más de un mes que llevamos en salir a la pesca y salimos y solo atrapamos uno sí pero eso tú y yo yo fui pescando todo el día es que es mi problema no grabo ahí comenta amigos si tú quieres si Jesús no puede pescar yo sí le dice si quieren más videos conmigo que se llama Cristian especialmente atacaron un nivel ok pero si amigos bueno mi raza así es la movida como si es la movida estaremos en el próximo video y les voy a poner las imágenes por ahí de cuando llevo la patrulla ok por ahí las tengo así que grabé tantito ok ay mi raza saludos a todos busон a todos a todos los bien yo a todos a todos car